A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha Yo estoy puro a tu izquierda Mato a tu derecha Saber, esto está en tus manos Shaken Para no te ejecuto we O sea te empaliz Es que va por Shaken Ahí va por abajo Hola Escondite Nuevo escondite Dorito, vengate contigo Eh, no Si Adios Shabar Ah no, no me quieren ejecutar Te están usando eso Pero no, no vengas No vale la pena ser ejecutado o que Dorito? No No, no No valgo la pena un escopetazo Un escopetazo Adios mundo Adios mundo Adios mundo Al menos mis restos van a estar en la cosa esa Ahí van por ti Jamás 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 El destino La campana y el ratoncito ¿Qué? Estas casi adentro Quedan 5 ¿Cuánto y cuánto es, güey? Una escuadra, yo creo Sí, 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 sí O sea, que son cuatro, güey Ahí vienen No, Shaker No dispares, Shaker Dispara Dispara La stride Chaval Dez 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 ¿Qué? ¡Hala! ¡Hala! Este pro ¡Oh! No lo sé Parece falso Ahí hay cosas Métete Al círculo Disparan a la plataforma No a ellos A huevo Adiós A tomar por saco Oh, no les das Ahí tiene que haber una plataforma Donde se agarren Solo es un 2v1 Ahí, 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 ahí Ok, al menos ya no hay gente arriba de ti La Kempali contra la mother shit La mother shit Ahí está Ahí está Ah, ah, ah Ahí está Ahí está Tumba Tumba esta madre ¡Oh! ¡PIPI! ¡Oh! ¡Halo ¡No, afe! No, afe! No, afe No, afe No, afe No, afe No, afe No, afe ¡Suscríbete al canal!